Primeramente, ¿sus nombres? Yo soy Oscar Samaniego, soy hijo del barrio Vista Alegre del Club Fernando Lamor. Para Palomares. No, Vista Alegre. Para Palomares. Para Palomares pasando la calle. Yo soy Lilo López Montañez y soy del barrio. He jugado dos temporadas en Fernando. Bueno, casi tuve la suerte de ser transferido a Sudamérica por algunas cosas nos salió. Y le recuerdo bien a este muchacho, Ismael, jugaba con nosotros con un lateral derecho. Era un muchachito que se dedicaba mucho. Era un lateral derecho, cuando eso no se le decía número dos neto. Que hoy en día se le dice carrilero. Pero un muchacho que subía y bajaba como un tobogán. Pues se cuidaba mucho. Y ahora se le nota la actitud personal que tiene. En todos los aspectos. Y ya ves, está en Francia. Un barricado tiene... Esas 36 cuerdas es una cuerda que cualquiera no puede tocar así. La mano bruja de Ismael. ¿Y cómo sintieron este reencuentro 30 años después en la cancha con él? Yo sinceramente te puedo decir algo. Esto es muy emocionante porque yo después cuando dejé Fernández, miré a San Pedro de Guanduyú. Y siempre le veía por los periódicos, en las teles. Y siempre le llevé en cuenta que alguna vez iba a surgir ya estar en un país europeo. Y hoy justamente me invitó un amigo y vine y le encontré, nos abrazamos, nos vimos, qué sé yo. Es indefisible de decir. Pero es un muchacho que valió la pena salir adelante. Es una buena familia. Y cuando Ismael jugaba con el club, ¿ustedes ya sabían que él era músico, que tocaba el arpa? Sí, nosotros sabíamos que él era de familia de músicos. Pero nosotros antes siempre jugábamos. Lo que cabe recalcar es que él prácticamente nos estaba uniendo. Inclusive ahora estamos tratando de volver a jugar, inclusive los fines de semana en el club. Vamos a ver si nos sale ese proyecto. Porque cada uno andaba en su trabajo, ¿verdad? Y nos estábamos alejando. Inclusive cada uno ya se fue moviendo a diferentes barrios de Asunción. Inclusive algunos en el interior. Pues yo creo que este es el paso para... Justamente estamos hablando ahí entre los muchachos para tratar de... Que los sábados, organizemos un partidito. Todo gracias a este encuentro. Todo gracias a este encuentro. Él fue el que nos está uniendo de vuelta. Qué bueno. ¿Y ustedes llegaron a verlos, Imael, tocar el arpa? ¿Ya fueron a conciertos? Sí, yo ya fui inclusive con mi señora en el Teatro Municipal. Ya asistí inclusive. Una vez, creo que una vez me recuerdo. Justamente terminó el concierto. Y después estábamos en la firma de... Autógrafos. De autógrafos. Y después yo le dije, bate, cómio. Y dice, levántate. Ya me recibe con otro saludo ahí. Y ahí me pregunta por los muchachos. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Y siempre ya hemos estado el tema. Y ya hemos organizado un encuentro de fútbol. Hasta que salió ahora. Surgió ahora. ¿Qué anécdotas se acuerdan de Ismael de esa época de jugadores? Y la verdad, anécdota... Yo ya a lo mejor ya no tengo en la mente. Pero la realidad, te voy a contar que siempre fue un muchacho muy respetuoso. Fue un muchacho muy educado. Se cuidaba mucho. Y como dijo mi amigo, que era... Su pariente, eran gente que... La parte de música. No creí que él tenía que llegar, pero... Ahora ya vemos, ¿verdad? Y anécdota no recuerdo, porque yo después emigré. Y él emigró y ya nos quedamos conectados. Y ya no sé cuándo, años ahora estuvimos hablando que no encontramos otra. Pero, o sea, anécdota no puedo... No quiero mentir. Pero siempre fue una realidad para mí este muchacho. ¿Y vos te acuerdas de algo? Bueno, yo me lo quiero mencionar que antiguamente el club era más amateur. Era todo pulmón. Esos tiempos que la cancha, por ejemplo, no es lo que está el club Fernando ahora. Y prácticamente éramos todos hijos del barrio que jugaban. Era a nivel... No había profesionales. Y era una... Generalmente jugábamos la inferior los sábados y los domingos jugábamos en la reserva. Pero era una época que uno no se puede olvidar. No sé si usted se acuerda. Ismael me comentó que una vez jugaron un clásico de Fernando Pinoza. Es el clásico, ¿verdad? Y dice que una vez le rebotó mal la pelota y metió un gol en contra. Ese fue cuando hubo Felipe Santiago Campos, cuando ganamos 4 a 3. Que ya es... Yo metí 4. Y él era técnico, Felipe Santiago Campos. Un jugador de... Ahora que me registre la memoria. Jugador de guaraniera. Pero así después ya pasó el señor ya estaba en... Como técnico, no vaya. Pero como el equipo ya estaba perdiendo, entró. Y hizo gol y él hizo... Ahora que me... Ismael metió uno en contra. Un accidente fue. Un accidente. Pero como dice él, antes era más amateur. Oye, profesionalismo. Antes uno no podía dejar su trabajo para practicar su estudio. Hoy en día se deja todo a través del fútbol. Porque trae cosas importantes económicas y integras. Cambió mucho. Y la cancha también cambió mucho. La cancha, por ejemplo, ahora en Intermedia, por ejemplo, sin demeditarle a ningún club. No creo que encuentre un estadio como eso. Sí, sí, sí. Ha pasado orgulloso. Estamos en la cancha de Fernando, del club. Del barrio por el mundo les vio en la subida y hiciste el torneo. Más todavía una personalidad como Ismael está por Francia, imagínate. Y más otras personas que ya están también arriba. Sí, él tenía una foto de la cancha que era tierra roja y era tierra, tierra. Yo también te quiero comentar, Fernando, cuando entré, te íbamos hablando también con él. En nuestra cancha era más bien un estadio para cualquier cosa. Ahí había Torín, el rodeo de toros. Había calesita, había jineteada, había todo un poco. Y hoy en día usted ya ve cómo está el estadio. Sí, sí, sí. Subimos en 42 años, le echamos un avión, Silvio Petiroso, le ganamos. Qué maravilla. Lo que los muchachos ahora recuerdan, dicen, imagínate si ahora puede ser la cancha, si hubiésemos tenido toda esta infraestructura. Sería diferente. A veces nos encontramos con lo que jugábamos anteriormente. Y los muchachos comentan, imagínate lo que sería ahora, cómo seríamos nosotros. Porque había gente que jugaba realmente, que tenía buenas condiciones, que por algún motivo no pudieron llegar a jugar en el equipo de primera división. Que es totalmente diferente. Es otro sistema. Ahora, hace un rato lo vimos a Ismael en la cancha, usando su faceta con los pies. Y ahora esperan ver su faceta con las manos, su harta con las manos. Así como dijo él, él tuvo la oportunidad de ir a verlo en el Teatro Municipal. Yo no pude tener esa oportunidad porque está en el interior. Pero siempre veo en los periódicos, en la televisión. Y, ¿qué le conozco? Como te dije, la mano bruja es 36 cueras. Espectacular. Muchas gracias. Gracias.